¿No va a comprar, va? Yo soy no, gracias. Doña Irma nos va a regalar unos tamalitos. Se siente bonito cuando alguien te regala algo, sinceramente. La verdad es que no hay que quitarle las bendiciones a las personas. Así me ha dicho mi mamá que cuando alguien te va a regalar algo, es una bendición. ¿Cómo te ha dicho tu mamá? ¿Cómo te ha dicho tu mamá? Que cuando alguien te va a regalar algo de corazón, no hay que desperdiciarles porque es una bendición que le puedes estar quitando a la persona. Ah, o sea, no podemos despreciarle a alguien algo. Por eso la morelia casi nunca traes así. Ah. La morelia, si uno le dice, ¿querés? No se hace de rogar, va, está bien, gracias. Ella siempre recibe. Sí, pues. Yo he visto que a ti le he quedado un aguací, le dice. Ya, con eso. Matín, le invitas a un aguací, dice. Y a veces cuando no le ofreces, ella te dice, dame, dame un dos. Gracias. ¿Y a cómo da un tamal, Doña Irma? A cinco. A cinco vexalitos. Con ganar, que no haya cinco vexalitos. Porque aquí a siete están. ¿A siete? Sí. La mayoría de la gente a siete los da. Y la Zulmi nos estaba contando que usted hace como una venta en la tardecita, ¿sí va? Sí, vendo tostaditas, sándwiches. Y así que para la cena vendo yo tortillas. Ah, ¿sí? ¿También torteo usted? Sí, yo torteo. De repente la visitamos un día de estos para probar sus tostaditas. Un día que tengamos tiempito. Por ahí, ¿quién se anima a venir? Yo. Yo. ¿Todos los días o un día en específico? No, yo todas las tardes. ¿Todas las tardes? Ajá, todas las tardes. Ya, ok. Digo que hay gente que está con panes de chuminzo de viernes, sábado y domingo. Sí. Sí, pero como ella dice que todo el día es el diario que vende usted. Sí, yo día a día. ¿Y siempre se le vende todo? Pues mire, hay veces que uno pierde. Hay veces, ¿no? Y hay veces que se vende. Ajá, tienes razón. No, sino que todos los días son colores de rosa. No, hay veces que pierde uno. Sí, pues. No, pero lo importante es que usted no se quede ahí de brazos cruzados, como decimos por aquí, ¿verdad? Ah, no. Eso es. Es luchada de bacaloi porque realmente, pues, a pesar de que como y sea, también de que se mantiene malita en sus pies. No. Y todo, y también hay que tener cuidado con él, ¿verdad? Porque tiene que ir al baño o jalar de un lado para otro. Y imagínate que ya. Ay, yo te inviera. O sea, me diga, hay veces que de tanto pensar, le digo yo a él ya quizás taloquear me puedo. Yo le digo porque como solo yo. Sí, pues. Digamos que tiene hijos, él no tiene ni un hijo a verlo a él. A decir, pues, mi papá necesita un poquito de atún, mi papá necesita esto. No, solo yo. Sí, pues. Me cuesta. Se han olvidado sus hijos de él. Sí. Es complicada la situación, ¿verdad? Pues, gracias a Dios y a mis nietas porque aquí están. Sí, gracias a Dios y a ellos. Ajá. Pero como están lejos y su trabajo también, yo les digo a ellas que no pueden venir a cuidarlo, va, porque está lejos. Está lejitos. Y tomos el trabajo de uno, no lo permiten. Sí, no, nosotros nos toca un poquito complicado también. Sí. Ajá, pero bueno, entonces ahí estamos. Muchas gracias por los tamalitos. Lo vamos a disfrutar por ahí porque ya viene siendo hora de almuerzo, va. Ya es hora, ya es hora. Ya es hora del almuerzo. Ya tienen la gripa. Ahorita hay que comprar el panito, hay una vuelta, ¿eh? Ahí está. Y agua pura. ¿Qué dice? Y agua pura. Y se lo quiero ver. Y la otra vez le digamos que si están buenos los tamales o no. Ah, para la próxima que vengamos. Sí. Así es. Y ese tamal está los sábados. Nos vemos, nos vemos en otro, en otro lado. Eso. Bueno, pues ahora ya estamos aquí, ya estamos aquí en Jabalí y vamos a disfrutar de unos ricos tamales. Ustedes saben, va, de que llegó la hora del almuerzo y el equipo Xochapin ya tiene hambre. Eso. Por aquí están los demás chicos, vamos a ver dónde están. Ahí están los demás chicos, ve. Hola muchachas. Los chicos están elaborando sus disfraces. Ah, no, pues está bien, ¿eh? Ok, entonces amigos, pues el día de hoy vamos a comer unos deliciosos tamales. Pues a mí me hicieron unos tamales muy ricos, muy especiales, ahí de parte de Sandra, de doña Sandra. Doña Sandra, ajá, doña Sandra es mamá de Mercy, ajá. Entonces dice que ella hizo unos tamales para vender, creo, si no estoy mal. Entonces, vengas aquí. Hizo un encargo. Ah, y este le encargaron unos tamales y pues aquí saludando con el sobri. Hola, salude ahí al público, soy Chapin, mi hijo. Oh, miren, ahí anda estrenando su trajecito, ve. Más que todo, este es un estreno, es una ropita que le enviaron de Estados Unidos, va. Ay, yo aquí. Doña Catalina. Doña Catalina, muchas gracias, miren. Aquí están los zapatitos del nene, ve. Ahí los anda estrenando, ve. Qué chileros están. Muy bonito el color y su overall, una su playerita y un su peinado ahí. Ay, 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 ay. Ajá, entonces, hola bebé. Sí. Hola, salude. ¿Está bien, mamá? Sí, sí. Ya quiere hablar, va. Ya quiere hablar, mira, pues, buscándome la chicha. Ya tiene el teléfono. Le gusta estar enfrente de la cámara, va. Es que es pobre que agarras aquí la nada, aquí ve, aquí lo agarras. Y lo tenés que agarrar aquí donde yo siento. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy aprendiendo a cargar a mi sobrino. Para que ya tenga, cuando ya tenga a mis hijos, no se ve. O sea, ahí, mira. Pero yo siento que ahí se me va a ir para atrás. No, él ya no se va para atrás. Ya no se va para atrás. Solo cuando él está enojado hay que tener cuidado cuando lo cargamos así. Ah, por caruña. Porque ahí sí se enoja y se va para atrás. Ay, ¿me vas a sacar el moco? El Jeremy Explora el cuerpo humano. Él es el explorador. Jeremy El Explorador. Ok, entonces, muchas gracias, doña Catalina, por esos regalitos que le envió ahí a mi sobrinito. Le está quedando muy bonito. Yo le digo que si no envío 50 mudadas a Jeremy, no le envío nada. No le envío nada. Bueno, entonces, vamos a disfrutar aquí de unos ricos tamales. Por ahí está mi mamá viéndonos. Yo pensé que todos los tamales. Yo por eso compré 15 barras de pan. ¿Y cuántos tamales trajeron? Bueno, lo que pasa es que la abuela de la Azulmi nos regaló unos tamales. Pero ahora ni para la Azulmi hay porque no dijeron nada. Entonces, estos sí no estaban planeados. O sea, sí estaban planeados. Esos que le dieron a la Morelia no estaban planeados porque estos son para Charly socialmente. Ajá. Es que yo no pedí mi tamal con la abuela de la Azulmi porque... Ya traías. Yo ya traía mi tamal ahí. Y ya traía dos de costilla él. Ajá. Pero eso es tamal. Y ellos están esperanzados en que esos tamales de la Morelia... No, nosotros no estamos esperanzados porque ella dijo que no los iba a dar. ¿Así dijo que no los iba a dar? Sí, ella dijo claro ahí que no va a quedar solo el tamal. Yo pregunté, por eso yo pregunté, ¿quién quiere? ¿Todos los hacieron? No, yo así dije que no. La verdad es que yo traigo aquí mi mamá. Ajá. No, pero dijimos mala onda porque como la señora es su ganancia prácticamente. Arna. Nosotros no quisimos, bueno al menos yo no quise pedir porque la señora estaba vendiendo. Ajá. Y ella nos quería regalar. Nosotros somos nueve personas. Entonces mala onda quitarle los nueve tamales ya es demasiado dinero. Ajá. Ah, pero la Morelia se trajo nueve. Ah, porque ella se echó pensando en nosotros. Pero mi mamá me echó tres a mí, entonces voy a ahorrar uno y voy a dar dos para que se los repartan. Ajá. Esa Morelia dio quince barras de pan compré. No, pero sinceramente no sé si la Morelia se va a enojar, pero ella dijo aquí les eché. Ajá. No sé si ella se va a enojar. No, pero si no nos quiere dar tamales no se preocupe Morelia. Y a Alfonso porque dijo eso muchas veces que le creen a dar algo. Ajá. Bueno. Bueno, yo me voy a comer mi tamal. Lo importante es que yo tengo mi tamal aquí, así que gracias muchas. Entonces aquí cada quien salve su pellejo como pueda. Aquí Daniel se conoció que nos iba a dar uno para que lo coman entre uno o cuatro. Entre cuatro un tamal. Sí, lo canso cabal. Cogemos más francés que tamal y ya. Este de Charly. Ajá, así dice. Entonces vamos a ver qué tan rico viene mi tamal. Dice doña Sandra. A la madre. Bien, bien. Ahí echaron uno de costilla pero no sé cuál. El pan para aquí. ¿Qué le pasó al nene? No, ese. Ese es de Charly. Bueno, miren. Ese es un tamal especial. Ese es mi pan. Gracias. ¿A vos no le voy a dar pan? No, me voy a dar pan, verdad. ¿Yo sí le voy a dar pan? Me llega a Caldo. Ajá. Y gracias. ¿Y a qué ellos le están haciendo ahí pues? A 40 costillas. Ya, ya, ya. Yo pensé que un fresco estaban haciendo ahí. Estaba esperando que estaban haciendo un fresco. Miren qué delicia. Comenten amigos si ustedes en Estados Unidos o... Allá hacen también. O en algún lugar comen los tamales. Y de qué nombre le llaman. Porque saben... Doña Glenda Reynosa es de aquí de la Nueva. Ajá. Y ella hace sus tamales allá. Hace sus tamales, ¿eh? Este, Mayrita Godoy también. Ajá. ¿En Estados Unidos? Sí, allá. Y justo. Entonces, vean, vean. A la gran, a la gran. Miren mi tamalito. Gracias, doña Sandra. Buenísima bonda es usted. Ahí está, ve. Puchica, gracias, merci. Siempre que hace tamales le manda al Charlie. Y me pregunta a mí que de qué es lo que más le gusta. Yo le dije, yo digo que de pierna y cuadril. Porque siempre pide eso. O ya sea el pescuezo. Pero mejor que ya había partido los pedazos. Así que ya no se podía. Entonces me dijo, se lo voy a hacer de costilla. Ok. Entonces, bueno, aquí voy a comer a alguien que me grabe. Para que mire, doña Sandra, que ya me estoy disfrutando el tamalito. Eso. Ajá, que alguien me grabe ahí. A mí me cuesta. Es que no está. Ahí está. Ahí está. Va. Gracias, doña Sandra. Doña Sandra, es usted. Cuchara. Doña Sandra, es usted muy amable. Gracias por este tamalito. Mire, aquí públicamente me lo voy a comer. Disculpe que no pude pasar a su casa, pero el trabajo es muy intenso. La Mercy lo sabe, va. Sí, así es. Por eso nos estaba esperando ahí afuera. Ajá, ya nos entregó la bolsa. Están ricos. Están muy ricos. Ajá. Lástima que la Morelia no les quiere dar tamal, hombre. Va a pasar tres días comiendo. Bueno, está bien. Ah, es que ella es como la hormiga. Ajá. Acumula comida para... Para todo el año. Para todo el año. El Alfonso fue el que dijo eso. Yo no dije nada. Así que hay que mire. O sea que pueden agarrar, pero es que vienen amarrados y traen señas. Pero yo no dije nada. No, ¿arregaló un tamal Morelia? Aún así Morelia. Bien, es que allá hay más. No te voy a decir nada. No, entonces espérense porque si no, no me van a dar. Alfonso dice, espérense. Es que mire, ajá, yo le prometí uno a la Daniela y uno a la Carmen. Pero la Morelia dice que les va a dar. Aquí hay, ¿ve? No, ¿dónde están? Aquí están, ¿ve? Es que ahí vienen bastantes. Ajá. Seis hechos, probablemente. Sí, sí. ¿Están bien? ¿Están ricos, Morelia? Gracias, gracias. Ahorita lo vamos a probar. Vamos. Ella dijo que quería que para la otra vez que fueran le dijeran si estaban buenos o cómo le habían... Bueno, a nosotros había parecido los tamales. Pero los de doña Sandra están muy ricos, muy buenos. Siempre los hace buenos. No, mi respeto es para doña Sandra. Sinceramente... Cuando nos hizo los chuchitos de chipilín con carne. Con pollo, ajá. Y un baño nos mandó doña Sandra. Doña Sandra, ¿cómo nos consiente? Sí, sí. Y no se han querido ir a comer el chompifo. Bueno, a ver si todavía está en propuesta. A ver si todavía está la propuesta de pie. Sí. Pues qué tiempo, les dijimos. Pero como siempre el trabajo no nos deja. Y si es de ir allá, es todo un día. Ajá. Pero vamos a hacer un tiempito ahí, va. Y vamos a ir a comer el chompifo. Sí, pero otra vez ese... Onde Raúl fue de la nada fue que surgió esa vez que fuimos a hacer este... El caldo. El caldo. El caldo. Dos caldos. Dos caldos. Ajá. Dos caldos. Porque me faltó la res. Ajá. Ajá. Si quieres voy yo. Alguien que no quiero ver. Ahí está Miguelito, me llega Miguelito. Está en todo Miguelito. Ahí está Miguelito. Aquí están ya los patos comiendo. Gracias Morelia. Te agradecemos por estar. Y hablando el corazón a la Morelia. Estamos agradeciendo a ella porque ella nos lo dio a bajar. Ahorita se los iba a quitar por esta es la malestar. Gracias Morelia. Ya hombre, ya mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento. No, eso está bien. Ya después ya aparece esto rayado. No, hombre. Vamos, chas. Van a enojar a la Morelia. Ya me enojaron. Y una coca. No te enojes, hombre. Se va a picar el hígado. Yo por eso ya no me enojo. No. Ah, no, ¿por qué no te enojas? No. No, ya no me enojo. No bromeas con ella y ella no se enoja. Ah, no pues. No, ella no se enoja. Ella es pasiva. Yo soy activa. Van nueve. Ah, bueno. Entonces nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós, Carmen.